Estas leyendas fueron grabadas el día 23 de febrero del año 2024. Leyendas de América La leyenda del Wendigo Desde hace muchos años los colonos americanos y los algonquinos cuentan que han visto a una extraña criatura a la que llaman Wendigo. Los que lo han visto lo describen como un ser terrorífico, antropomorfo, peludo, con grandes ojos amarillos, garras y colmillos afilados, la piel pálida y grisácea. Según la leyenda no se le puede ver de perfil porque es muy delgado. Para verlo hay que estar frente a él. No solo es un relato de la antigüedad. Hace pocos años hubo gente que afirmó haberlo visto en la región de los grandes lagos, en Norteamérica. También se lo ha visto en Minnesota y en Ontario, donde se cuenta que cada vez que alguien afirma haberlo visto, ocurre una misteriosa muerte, por lo que se cree que es de mal augurio. La creencia de que existe este monstruo se acrecentó debido a que muchas personas desaparecieron en los bosques de Norteamérica, sin dejar rastro. Se decía que el Wendigo los devoraba vivos, ya que le fascinaba la carne humana. La leyenda popular dice que hace cientos de años, dos hombres adelantaron en la espesura del bosque. Como no tenían nada que comer, uno de ellos se volvió loco. Mató a su compañero y se lo comió. Fue así que aquel hombre se convirtió en un monstruo caníbal. Otra versión asegura que el Wendigo no es un ser físico, sino un espíritu que se apodera de los hombres volviendo los caníbales salvajes. Se dice que cuando esto sucede, no hay exorcismo ni cura que pueda sacar el espíritu del Wendigo. La persona poseída tendrá que saciar su hambre con carne humana hasta el día de su muerte. Aunque la literatura de Algernon Blackwood lo dibuja como un ser de ficción, hay que recordar que el Wendigo es una criatura que forma parte del folclor de las tribus nativas de Estados Unidos y Canadá. Leyenda de Brasil, la mula sin cabeza En Brasil y algunas regiones de Guatemala se cuenta la leyenda de la mula sin cabeza. Se dice que una mujer muy hermosa se enamoró de un sacerdote. No conforme con verlo, lo sedujo hasta que éste accedió a sus deseos, llevando a cabo sus encuentros amorosos en la misma iglesia. Dios, enfurecido por esta falta de respeto, maldijo a la mujer condenándola a vivir con una mula sin cabeza, que vaga por las noches acechando a sus víctimas. También se dice que el sacerdote fue castigado y que su espíritu sin cabeza deambula por las calles. Cuentan los que han visto a la mula que basta con correr frente a una cruz a medianoche para que su espectro se aparezca. Algunos dicen que en lugar de cabeza tiene una llama que escupe fuego. Dicen que para evitar ser atacado por este ser, es necesario tirarse al piso y esconder las uñas y los dientes, pues a la mula le gusta comérselos. Este ser tiene la capacidad de transmitir su maldición a otras mujeres pecadoras. La transformación de la nueva víctima maldita ocurre generalmente en un cruce de caminos en la noche del jueves al viernes, sobre todo si la noche es de luna llena. Leyenda de Colombia, la patasola. Desde hace mucho tiempo se cuentan historias sobre seres fantásticos que habitan en las selvas, los bosques y las montañas de América Latina. En Colombia, por ejemplo, se sabe de un ser espantoso al que llaman la patasola. Conozcamos su leyenda. La patasola es un ser monstruoso con figura de mujer que vive en lo espeso de la selva. Como su nombre lo dice, tiene una sola pata. Cuentan que tiene ojos de tigre, unos colmillos impresionantes que se asoman de su hocico deforme, cabello enmarañado que le cubre parte del rostro y garras afiladas. La gente que la ha visto asegura que se trata de una mujer hermosa que se le aparece a los mineros, campesinos, cazadores y agricultores. Cuando estos caen en su trampa, los conduce hasta lo más espeso del bosque o la selva para perderlos. Es en este punto donde adopta su verdadera forma de bestia y termina por matar a sus víctimas para beber su sangre y comer su carne. Otros cuentan que no se transforma, sino que atrae a sus víctimas gritando como si se tratara de una pobre mujer que necesita ayuda. Cuando aquel que la asiste llega al lugar donde está la patasola, se da cuenta de que no es una mujer, sino un monstruo. Según la creencia popular, el único animal que puede defender a los hombres de la patasola es el perro. La versión más conocida sobre el origen de este ser terrorífico dice que había un arrendatario en una hacienda que tenía una esposa muy hermosa con la que tuvo tres hijos. El patrón de este hombre deseaba casarse, así que mandó a uno de sus empleados a buscar en los alrededores a la mujer más hermosa que encontrara. El empleado volvió con el hacendado, había buscado por todas partes y no encontró una mujer más hermosa que la esposa de su amigo, el arrendatario que tenía tres hijos. Al hacendado no le importó que la mujer fuera casada y la hizo su amante. Tiempo después, el marido legítimo de la mujer se quejó con su amigo, pues la esposa se había vuelto muy fría con él. El amigo no pudo guardar el secreto, tal vez se sentía culpable, así que le comentó lo que estaba pasando entre su mujer y el patrón. El hombre no quería creer lo que le estaban diciendo, pero tenía que desengañarse de alguna forma. Un día le dijo a la mujer que lo había mandado de viaje, por lo que esa noche no llegaría a dormir. Montó su caballo y se fue a perder el tiempo hasta que llegó la noche. Escondido en la penumbra, vio a su mujer salir de la casa. En ese momento entró y se acostó en su cama, esperando que su esposa llegara. Cuando esta entró al cuarto, el hombre le preguntó a dónde había ido y ella, muy nerviosa, le dijo que estaba lavando ropa. Evidentemente, el marido no le creyó. Nadie lavaba ropa a esas horas de la madrugada. Al poco tiempo, el marido planeó otro viaje ficticio. Le comentó a su mujer que no llegaría en la noche. Se fue a pasar la tarde en una cantina, aguardando el momento para descubrir a su mujer. Esta vez no fue ella la que salió a buscar al patrón, sino que éste llegó a la casa, tocó la puerta y la mujer lo recibió con abrazos y besos. El marido enfurecido entró a la casa con machete en mano y degolló a su patrón. A la mujer le cortó la pierna de un solo machetazo. Pocos minutos después, murió desangrada. Condenaron a prisión al marido, pero cuando salió, quemó a sus propios hijos para vengarse de la traición de su mujer. Fue así como el espíritu de la mujer comenzó a vagar por los alrededores. Se dice que la gente escucha los lamentos de la patasola y que son pocos los que logran salvarse de su venganza. La siguiente leyenda no es de América, es de Hungría. Ercebet Bathory, la mujer vampiro. A lo largo de los siglos se han contado historias terroríficas sobre los vampiros. Seres fantásticos cuyo principal atributo es la inmortalidad y su gusto por beber sangre humana. La literatura y el cine han colocado a los vampiros como seres mitológicos, pero ha habido casos en la vida real de gente que gusta de la sangre humana. Una de estas personas fue Ercebet Bathory, en español Isabel Bathory, quien si bien no bebía la sangre, sí se daba baños con esta sustancia para permanecer joven. Conozcamos su leyenda. La familia de Ercebet Bathory era oriunda de Transilvania, hogar del famoso conde Drácula. Nació el 7 de agosto de 1560, en el antiguo reino de Hungría, y se sabe que sufría de ataques, probablemente tenía epilepsia. Era una joven brillante, sabía húngaro, latín y alemán, además de que era más culta que cualquier joven de su edad. Se casó a los 15 años con el conde Feren Nadazdi, con quien se enviaba cartas aconsejándose de cómo torturar y castigar a sus sirvientes. El joven conde fue conocido como el caballero negro de Hungría, pues era popular por la forma cruel en la que empalaba a sus enemigos. El matrimonio tuvo dos hijas y un varón. Tiempo después, cuando Ercebet tenía 44 años, su esposo murió a causa de una enfermedad, y ella decidió correr a su insoportable suegra y castigar a la mayoría de sus sirvientes, enviándolos al calabozo. Por esas épocas, Ercebet se encontró con una anciana horrible, de la cual se burló. La mujer, furiosa por la ofensa de la condesa, la baldijo para que pronto se convirtiera en una anciana como ella. Ercebet estaba segura de que aquella mujer era una bruja, y que sus poderes terminarían con su juventud. Una mañana, mientras una joven sirvienta la peinaba, le jaló el cabello accidentalmente. Entonces la condesa, colérica, le dio un golpe en la cara provocando que le sangrara la nariz. Por casualidad, la sangre le cayó a Ercebet, quien notó que la parte de la piel que se mojó con sangre, lucía más joven. Pronto fue con su séquito de magos y alquimistas para consultarlo sobre los poderes de la sangre. Estos la convencieron de que la sangre era la solución para su problema de vejez prematura. Ayudada por su mayordomo, Torco, y su sirvienta, Dorotía, una mujer muy corpulenta, Ercebet, tomó su primer baño de sangre. Desnudaron a la joven muchacha tras hacerle un profundo corte en el cuello y llenaron la bañera de la condesa. A partir de ese momento, Ercebet asesinó a cientos de jóvenes mujeres de entre 9 y 26 años para obtener su sangre y bañarse en esta. Cuenta la historia que llegó a matar a tantas sirvientas que pronto hubo escasez de mujeres en los alrededores por lo que tuvo la idea de fungir como tutora de las tiernas aristócratas de otros reinos. Misteriosamente, esas jóvenes que llegaron a su castillo también murieron por lo que la gente comenzó a sospechar que algo andaba mal. En un principio pensaron que realmente había vampiros en Hungría. Era extraño y lógico que aparecieran tantos cadáveres desangrados en el río, los sembradíos y los barrancos. Luego percibieron que el castillo apestaba putrefacción por la sangre seca que salpicaba las paredes. De alguna manera, los crímenes de la vampireza tenían que terminar un día. El rey Matjaz mandó a hacer una investigación sobre el caso de Ercebet. El primo de la condesa, que era su enemigo, llegó al castillo y encontró a una joven desangrándose, a otra agonizando por una golpiza que le habían dado y los cadáveres de por lo menos 50 jóvenes. Tras enjuiciar a todos sus cómplices, Ercebet fue condenada a muerte. Pasó algunos años emparedada esperando el día de la ejecución, pero esta nunca llegó. La cruel condesa murió de vieja en 1614. Algunas versiones de esta leyenda cuentan que Ercebet mordía ocasionalmente a los jóvenes para beber su sangre. Otras aseguran que se convirtió en hábil practicante de la brujería y que el ingrediente principal de sus rituales era la sangre de las doncellas. Una cosa es cierto, Ercebet existió, como dijimos en líneas anteriores, fue una noble del reino de Hungría. Ciertas fuentes han tratado de desmitificarla, alegando que las historias sobre su aficción a la sangre no son más que cargos que la adjudicaron para derrocarla. Pero es verdad que alrededor de su castillo hay cientos de tumbas donde yacen los cuerpos de jóvenes y mujeres. Gracias por ver el video.